El domingo pasado celebrábamos la gran solemnidad de Cristo Rey. Con ese domingo se ha abierto ante nuestros ojos el panorama hermosísimo, pero a la vez dramático, de la victoria total de Cristo. Es muy interesante relacionar el domingo de Cristo Rey con el domingo de Pascua, y por consiguiente es interesante relacionar el tiempo pascual, es decir, los días que siguen al domingo de Pascua, relacionarlos con estos días de la semana número 34 del tiempo ordinario, porque estos son los días que siguen a la solemnidad de Cristo Rey. Estoy proponiendo que hagamos ese paralelo, Domingo de Pascua y sigue el tiempo pascual, Domingo de Cristo Rey y sigue la semana número 34, esta en que nos encontramos. Bueno, cuando miramos el domingo de Pascua, miramos a Cristo vencedor del pecado y de la muerte. Y sin embargo, este Cristo, que ya ha vencido el pecado y la muerte, se deja ver de hombres y mujeres todavía sometidos a la tentación, sometidos a la incredulidad, sometidos a la persecución. Es decir, ya la victoria es de Cristo, pero todavía no se ha completado esa victoria en los discípulos de Cristo. Es victoria de Cristo, pero todavía no es victoria de los cristianos. ¿Qué es en cambio lo que miramos en la solemnidad de Cristo Rey? Por una parte reconocemos el valor permanente de la victoria del Señor y reconocemos la presencia permanente que nos inspira y que nos guía, la presencia de Cristo Rey, de modo tal que los legisladores, por ejemplo, deben preocuparse, si son coherentes con su fe católica, deben preocuparse para que en las leyes de cada país se respete y se abra camino a la expresión de ese reinado del Señor. Lo mismo los médicos en el ejercicio de su profesión deben tener buen cuidado de que cada paciente pueda tener un encuentro vivo con Cristo de modo tal que la salud recuperada sea no solamente el resultado de una destreza de la ciencia, sino ante todo de la caridad, de la cercanía, de la misericordia y el poder del Señor. Y así para los maestros y así para todo tipo de funcionarios, para los artistas también, por supuesto, para los escritores, para todos los que tenemos el nombre de cristianos. Así que la fiesta de Cristo Rey quiere que nosotros recuperemos ese lugar central de Cristo como referencia, como columna central, columna fundamental de nuestra vida. Pero también nos está recordando que ese señorío de Cristo habrá de manifestarse a todas las naciones. Es decir, que llegará un momento en el que así como Cristo ha vencido, también los discípulos de Cristo participarán de esa victoria. Pero fíjate que Cristo llegó a la victoria de la resurrección a través de un camino estrecho, a través de una persecución espantosa, a través de una tortura durísima. Eso es lo que nos cuenta la pasión del Señor. Pues lo mismo los cristianos. Y ese es el mensaje de esta semana. Lo que se nos está diciendo es que así como Cristo tuvo que pasar por ese sufrimiento y tuvo que beber ese cáliz para llegar a la gloria, pues así también nosotros somos llamados a participar del sufrimiento del Señor para participar también después de su triunfo. San Pablo lo resumió maravillosamente. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Así que no tomemos estos textos, no tomemos este tiempo, este tiempo de lecturas tan apocalípticas y tan dramáticas, esta semana tan especial que tenemos de el capítulo 21 de San Lucas y de todo esto que se nos está contando, no lo tomemos para pánico o para miedo, sino tomémoslo como viene, como un mensaje de que estamos llamados a participar en el sufrimiento de Cristo para gozarnos en la victoria de Cristo.